Dos de los hombres de negocios que integran el Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, Olegario Vázquez Aldir, dueño de Grupo Ángeles, y Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, anunciaron una alianza entre sus respectivos brazos financieros para incrementar su capacidad de atención en la red de cajeros automáticos. En un comunicado, Banco Azteca y Multiva anunciaron que permitirán que sus usuarios puedan realizar, sin cobro de comisión y de manera ilimitada, retiros de efectivo en moneda nacional, así como consultas de saldo de tarjetas de débito. BIMBO y AMLO se unen para capacitar a jóvenes construyendo el futuro. Esta iniciativa abre la puerta para que los beneficiarios de las tarjetas del bienestar, de las que un porcentaje será repartido por Banco Azteca, también accedan a los servicios que ofrece Multiva. Pues entre ambas instituciones sumarán 1.457 cajeros automáticos a nivel nacional. Banco Azteca, de Grupo Salinas, cuenta con 853 cajeros automáticos, mientras que Multiva tiene 604 unidades. El convenio fue firmado por Carlos Soto, director general de Banco Multiva, y por Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca. Esta alianza fortalece nuestros niveles de servicio y soluciona las necesidades de disposición de efectivo de nuestros clientes con la firma de este acuerdo. La red de cajeros disponibles, tan solo para los clientes de Banco Azteca, se incrementa 70%. Aseguró Valenzuela, la alianza con Multiva ocurre pese a que el pasado 15 de enero Banco Azteca se justificó para repartir las tarjetas del bienestar con base en su infraestructura, al precisar que tiene presencia en 780 municipios. En más, de 170 de ellos es el único banco.